Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, la Fórmula E el pasado 2 de noviembre ha presentado la tercera edición de su IPRIX de Buenos Aires para esta temporada 2016-2017 que como ya sabemos es la tercera temporada de la categoría 100% eléctrica de la FIA y es el único trazado en el que se ha corrido los 3 años de vida durante esta categoría eléctrica de la FIA y el próximo 18 de febrero del próximo año, es decir, 2017 la Fórmula E vuelve a las calles porteñas de Buenos Aires para disputar su tercera carrera de esta temporada y se celebrará por última vez en Puerto Madero porque si Buenos Aires conserva su lugar para la próxima temporada, la 2017-2018 el escenario podría ser, o sea, es decir, la pista podría ser una mezcla entre el autódromo municipal que es el autódromo Oscar y Juan Calves donde además se rumorea que podría volver la Fórmula 1 en un futuro próximo y las calles aledañas a ese circuito bueno, espero que esto resulte esta idea de la Fórmula E así que les deseo mucha suerte a los organizadores para que les resulte bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TFCoyoteF1, adiós camifuera, chao